El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro británico Boris Johnson mantuvieron este lunes una conversación telefónica en la que defendieron que existe una ventana crucial para la diplomacia en la crisis de Ucrania. En este contexto, desde Downing Street aseguran que tanto Johnson como Biden han coincidido en que Rusia debe cesar cuanto antes sus amenazas al territorio ucraniano. Después de que el presidente de Ucrania ofreciera una declaración en la que afirmó que Rusia atacaría a su país el próximo miércoles 16 de febrero, portavoces de la presidencia aclararon que el mandatario se refería a informaciones reveladas por los medios de comunicación. Se nos dice que el 16 de febrero será el día de la invasión. Haremos que sea un día de unidad nacional. Se ha firmado el decreto correspondiente. Desplegaremos banderas nacionales. Pondremos cintas amarillas y azules y mostraremos nuestra unidad al mundo entero. El gobierno de Estados Unidos informó este lunes que trasladará temporalmente su embajada en Kiev a la ciudad de Litliv, en el oeste de Ucrania, citando una aceleración dramática en la acumulación de fuerzas rusas en la frontera del país. A través de un comunicado, el secretario de Estado Antony Blinken instó nuevamente a los ciudadanos estadounidenses que quedan en Ucrania a que abandonen el país de inmediato. El temor a una invasión rusa a Ucrania está haciendo que los precios del petróleo se acerquen a los 100 dólares por barril, una tendencia que perjudicará a las personas con bajos ingresos que tienen menos capacidad para soportar el impacto en los gastos diarios de sus hogares. Rusia es la mayor fuente de gas natural de Europa y el tercer productor mundial de petróleo. Si los precios del crudo suben aún más, tendrán efectos en los precios de la gasolina en los Estados Unidos, esto según los expertos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, iniciará este martes una gira por Europa que le llevará a Bélgica, Polonia, Lituania, donde visitará a las tropas estadounidenses destacadas en ese territorio en medio de la tensión con Rusia. El portavoz del Pentágono, John Kirby, informó que durante su parada en Bruselas, el titular de defensa se reunirá con sus homólogos de países aliados durante una reunión ministerial de la OTAN entre el 16 y el 17 de febrero. Al menos 24 ciudades de Estados Unidos protestaron este lunes 14 de febrero para conmemorar el Día sin Inmigrantes, una jornada que tuvo como objetivo pedirle al Congreso que reactive el debate de la reforma migratoria. En Washington, cientos de personas se reunieron frente a la Casa Blanca para urgir al presidente Biden a que cumpla su promesa de campaña y solucione la estadía legal de unos 11 millones de indocumentados en el país. El primer ministro canadiense Justin Trudeau invocó este lunes medidas especiales rara vez utilizadas para tratar de detener al llamado Convoy de la Libertad, un movimiento que protesta contra las restricciones del COVID-19 y en contra del gobierno. La medida le permitiría a Trudeau abordar las protestas que cerraron algunos cruces fronterizos y paralizaron el centro de Ottawa. Después de una semana de clima relativamente tranquilo en Estados Unidos, nuevas tormentas podrían azotar entre este miércoles y jueves el centro y el este del país. El pronóstico prevé fuertes vientos hacia el este de Texas, el sureste y el Atlántico Medio también podrían verse afectados por algunas tormentas eléctricas. Washington pondrá fin a la exigencia de mostrar una prueba de vacunación para acceder a determinados establecimientos esta semana y retirará la orden de llevar mascarilla en algunos espacios públicos cerrados a partir del próximo 1 de marzo. El anuncio se produce en medio de la progresiva relajación del uso del tapabocas en numerosos estados del país luego del impacto de la variante Omicron. El gobernador Ron DeSantis se enfrentó este lunes a sus compañeros republicanos de Florida en una lucha de redistribución de distritos. A pesar de controlar tanto la legislatura como la mansión del gobernador, los republicanos de este estado están en desacuerdo sobre cómo deberían verse los 28 distritos electorales de Florida durante la próxima década. El debate dentro del partido se centra en el quinto distrito del Congreso que tiene aproximadamente 46% de personas de color que DeSantis quiere dividir en varios distritos de tendencia republicana en lugar de uno que favorezca a los demócratas. Este lunes inició el juicio federal en el que se determinará si los asesinos del joven afroamericano Ahmaud Arbery cometieron el crimen por prejuicios raciales. Según medios locales, el juicio federal podría durar entre 7 y 12 días. Un pasajero indisciplinado intentó ingresar a la cabina de un avión de American Airlines este domingo, lo que obligó a que el vuelo programado de Los Ángeles a Washington, D.C. se desviara hacia Kansas City. Según los relatos de los que estaban a bordo, los pasajeros sujetaron al hombre y finalmente una azafata usó una cafetera para someterlo mientras el avión descendía. El FBI investiga el hecho. La conducción imprudente está provocando un número récord de muertes de peatones en los Estados Unidos. Las autoridades citaron los niveles de ansiedad de los conductores, el consumo de alcohol durante la pandemia y el desgaste de las normas sociales como causa del aumento de los fallecimientos. El año pasado, Nuevo México registró 99 muertes de peatones comparado con los 81 que había registrado en 2020, siendo la mayor cantidad desde que se comenzó a rastrear este tipo de incidentes. El secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, aseguró que durante la reunión que mantuvo este lunes con el presidente de Colombia, Iván Duque, en la sede de la Alianza en Bruselas, se trató el tema del apoyo que ejercen Rusia y China con el régimen de Nicolás Maduro. Ambos funcionarios estuvieron de acuerdo en todas las partes, deberían desempeñar un papel constructivo para la paz y la estabilidad de la región. También intercambiamos puntos de vista sobre la profundización de la cooperación entre Rusia y China, incluido su apoyo al régimen represivo de Venezuela. Acordamos que todas las partes deben desempeñar un papel constructivo para la paz y la estabilidad regionales.